bueno chicos a ver mira ya tenemos aquí las migas ya llevan un ratín vale que se están soltando a mí me gustan ya os digo mojaditas pero les voy a echar ya le voy a ir echando ya la panceta del chorizo uy que me doy una de ese a ver nos vamos a ir echando ya la panceta y el chorizo me están quedando como una masa venga le echamos los pimientos y los ajitos y ya nada nos damos unas vueltas voy a bajar el fuego que me parece que me tengo alto y ya nada que se vaya que se vaya terminando yo creo que me van a quedar demasiado bústicas demasiado bujas pero bueno a mí me gusta próximo día más suertecitas todavía porque pero bueno como las veis con buena pinta uy que bien huelen voy a probar un momento yo creo que de sal es también voy a probar un momento con este tema creo que las voy a echar un poco de sal creo que las voy a echar un poquito de sal pero muy poquito porque están buenísimas de sabor pues nada chicos así un poquito y las voy a apartar y ya está y las voy a servir están muy buenas me pasan un poco tan mojaditas me gustan que me pasan un poco pero que están buenas mirad las veis bien mirad esas migas bueno voy a apagar la esta y vamos a comer besito